Hoy vamos a pintar este video y hoy vamos a pintar este Mario. Yo soy María Camila y vamos a pintar. Este es este video. Como muchas veces nos lo hemos hecho, se ve en rojo. No se ve nada, pero bueno, sí se ve. Azul muchísimo más. Yo creo que es mejor acercarle. Ay, es que no está perdido. Vamos a acercarle por acá. Para que no se vea. Acá. No, se ve todo. Ahí está. Esto está perfecto, no se ve nada. Vamos a pintar a un Mario de primera parte. Vamos a pintar. Como ya, ¿por qué se sabe que no tengo color fiel? Entonces vamos a usar el amarillo. Ok, primero vamos a usar el azul. El azul no creo que puede ser. Tiene que ser un mejor colorito. Entonces yo creo que va a ser este. ¿Viste? Tenemos que decir una de estas dos. Yo no creo que va a ser este. Pero no me decido del otro. O de este o del otro. O de este o del otro. Por fin, no me decido de este. Entonces. Yo voy a pintar. De color azul. Yo creo que sí puede ser el azul. Ustedes, ¿qué creen, chicos? Si creen que lo voy a lograr, denle like. Y si creen que no lo voy a lograr, pintar bien, suscríbanse. Si logro, pero si logro más, o sea, divino más. Entonces, tres colores. Este, ustedes, todos, ustedes, se suscriben y le dan like. ¿Ok? Ok, trato, trato. Ok, ahora ya pinté esto. Muy mal. Pero pincharé ahora el color azul. No, 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 no. Rojo. Rojo. Para la curra. Y para... Pues esto. No sé cuál puede ser rojo. No sé cuál puede ser rojo. No sé cuál puede ser rojo. Y para qué se rompió la hoja. Pero no importa, eso no vale para nada. Mira, ya el rojo ya creo que va a ser este. A su mano, 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 a su mano. Yo creo que sí va a ser el color. Se nota mucho, pero apotecheando el buque, lo pintamos del color. Correcto. Correcto. O no sé, yo creo que también puede ser un marrón. O rojo. O no sé. Pero veremos el caso todavía. Vamos a agarrar el color. El color. El azul. La mano no es el marino. Pero va a ser de esto. O sea, yo creo que es este. Este. Mira, el azul color. Porque el trato es un trato. Deja limpiar. El amarillo. Con estas partes amarillas. Vamos a tener un... Creo que el color azul oscuro. No sé cómo decirlo que esté dentro de estos dos. Pero... Creo que es el azul. Mentira, no creo. Ok, ya encontré este. Y creo que puede ser este. Esperemos haberlo acertado. Esperemos haberlo acertado. En esto también. Esperemos haberlo acertado. Pero vamos a probar. Vamos a ver si hay un color. A ver, 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 a ver. Si acertamos o no. Yo creo que... Sí, ¿no? Que se ve con el color y... A cierto el color y... Espíritu, ¿no? Y un color y... Eso no tiene nada de importante en el juego. Lo importante aquí es... Acertar. Acertar es el problema. Listo, listo. Vamos a ver el amarillo. Y creo que es este. Espero haber acertado. Pero como es el muestradorito... No creo que va a ser. Pero vamos a ir y yo. Nos vamos a regresar para piel. Para la piel. Como ven... Como ven... Como ven... Eso es reconocer. Entonces yo creo que va a poder hablarle de amarillo. ¿Sí parece amarillo? ¿Sí? ¿No va a... No va a... No va a ser como así. Pero... No lo tenemos que pichar bien. ¿Ok? El sucio se hace el amarillo. Voy a decir más. Ya por ahí. Es que se ve súper bien. De verdad. Se ve súper buena. Sí. Creo que esto es amarillo. Pero es... Esto no vale. Esto no vale. Es que... Está bien. Con la cámara. Y bueno. Me equivoqué. Pinté algo que no era. Pero... Eso no importa. Eso no vale. No vale. No vale. Eso no vale. No vale. Ok, ok, ok. Ahora necesitamos el... El color. Marrón. El color marrón. Creo que... Creo que es este. Creo que es este porque es el más oscuro de todos. ¿Lo vamos a pintar? ¿Lo vamos a pintar? Para esto vamos a necesitar... Vamos a pintar... El bigote de Mario. El bigote de Mario. Y el cabello de Mario que dejas. Y listo, listo, listo. No, 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 faltan los pies. Ok, ok, ok. Acaba de terminar oficialmente todo. Aquí está. Fuera. Bueno, vamos a ir a aprender a apagar. Entonces, vamos a apagar. Pim. Ya, ¿por qué? Ahora, se aprendió la luz y... Wow, me quedó. Mirá, me quedo súper chido. Y miren, miren. Miren, esto es azul, no se ha tratado. Entonces, salte a otro contrato. Te hagan cuenta, estos amarillos. Bueno, no tenía otro. Aquí no tenía ningún color. Entonces, sí, lo hice aquí. Entonces, bueno. Ok, nada más. Entonces, tienen que darme el like y suscribirse a este canal de uno. El Camino. El Camino y este mundo es al este mundo súper buenazo. Buenazo. De este canal. Si te quieres unir a este canal. Puede unirse a nuestro mundo. Nuevo que salió. Y ahora es un planeta. Y bueno. Dicen la historia. Se ve un nuevo planeta. Y se llama el mundo de camino. Y si te quieres unir a él. Tienes que suscribirte. Dale like a este video. Y dale a la campanita de notificaciones. Y vámonos. ¿Qué? 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 ¡Gracias!